Cantará, gritará, cantaremos, gritaremos Bien, muy bien, por enseñar, por aprender, por estar aquí, bien, muy bien Por buscar la felicidad, bien, muy bien, cueste un poco más Tras la marcha, mirar atrás, bien, muy bien, cueste un poco más Bien, muy bien, porque ves el scout, por estar aquí, bien, muy bien Une tu voz junto a la nuestra cantar, haz desde el mundo un himno de paz Tú guiarás en la estrella polar, con brillo nunca ni nadie pueda evitar Une tu voz junto a la nuestra cantar, haz desde el mundo un himno de paz Tú guiarás en la estrella polar, con brillo nunca ni nadie pueda evitar Marcharán, jugarán, jugaremos, marcharemos, bien, muy bien Para luchar por servir, por vivir así, bien, muy bien Por creer amor y empezar, bien, muy bien Bien, muy bien, muy bien, muy bien, por estar aquí, bien, muy bien Bien, muy bien, ajá, porque ves el scout, por estar aquí, bien, muy bien Une tu voz junto a la nuestra cantar, haz desde el mundo un himno de paz Tú guiarás en la estrella polar, con brillo nunca ni nadie pueda evitar Tú guiarás en la estrella polar, con brillo nunca ni nadie pueda evitar Tú guiarás en la estrella polar, con brillo nunca ni nadie pueda evitar Une tu voz junto a la nuestra cantar, haz desde el mundo un himno de paz Tú guiarás en la estrella polar, con brillo nunca ni nadie pueda evitar ¡Sí!